Y mantener un hogar y echar hacia adelante. Que precisamente, además de las horas extendidas que tiene que trabajar, no tiene las condiciones laborales que Dios manda. No tiene las condiciones laborales que deben tener un profesional para ejercer bien su profesión. Y que por eso hoy nosotros pedimos, demandamos, mejores condiciones laborales, mejores salarios, para que los periodistas puedan ejercer su profesión en el marco de una ética. No podemos tener una ética periodista al margen de unas condiciones deplorables como las que se tienen en la República Dominicana. No puede haber un divorcio entre la ética profesional y las condiciones laborales. De manera que ese es uno de las nuestras demandas, para que el periodista hoy pueda dejar de lado la censura, la autocensura y ejercer una profesión dignamente. Por eso pedimos la intervención de todos los sectores que tienen que ver con esto. Los medios, los ejecutivos, los propietarios de medios, los empresarios, el sector gubernamental y todos nosotros como periodistas en sentido general. Gracias. Gracias. Gracias.